Es un verdadero motivo de alegría la conmemoración del Día de la Transparencia Universitaria. Hemos incorporado elementos transversales atribuibles a la transparencia, los datos personales y el acceso a los datos abiertos. Asimismo y en un sentido democratizador, colaboramos con instancias externas de naturaleza gubernamental y no gubernamental para validar el correcto ejercicio de los recursos y el apego normativo del actuar de todos quienes trabajamos en esta institución. Es un acto extraordinario este de la firma de convenio con la universidad. Nos permite optar por una firma muy amplia en muchos rubros de interés y de promoción, tanto universitaria como de nuestro Instituto de Transparencia. Habremos de firmar los convenios específicos en su momento para que de lo que aquí se ha hablado se vuelva una realidad y hagamos de este ejercicio de colaboración institucional algo realmente provechoso en bien de estas instituciones autónomas hermanas, la Universidad Autónoma del Estado de México con casi 200 años de historia y nuestro instituto que cumplirá en pocos años 20 también de existir. La Universidad Autónoma del Estado de México